Llevó a saber que mi felicidad y lo que yo quiero para mi vida no depende de otras personas, sino realmente está dentro de mí, ¿no? Las soluciones existen dentro de mí. Tú tienes el poder de solucionar cualquier cosa que no te guste. Y esto es algo que a mí me cambió la vida para siempre. El escuchar, por ejemplo, o leer biografías como Steve Jobs, una de las cosas que Steve Jobs tenía diferente a los demás, era que si algo no le gustaba, él sabía que puede cambiarlo. Y si algo no nos gusta, vaya, estamos en una época donde muchas cosas nos pueden gustar o no, y podemos cambiarlas, pero el cambio es donde empieza. Vaya, podemos quejarnos de muchas cosas, podemos estar en contra de muchas otras, pero uno, si propuestas claras, contundentes y precisas, no vas a llegar a ningún lado. Es como un barco que va a naufragar. Esa es la primera. La segunda es el cambio siempre va a empezar por uno. Y eso es lo que hoy quiero transmitir, eso es lo que hoy quiero que te lleves. Que tú tienes la posibilidad de vivir la vida que tú quieras. Y hay muchas personas que dicen, ¡Ah! Es que tú lo dices porque es fácil para mí. No, no siempre no fue. Y yo vengo de abajo. Y mis padres hicieron lo mejor que pusieron, que pudieron para mí. Me dieron la educación, no sé qué es más, nada más. Todo lo demás que he construido es propio de mi sudor y sangre. Así que me llevo el mérito completo. Eso por un lado. Por otro lado es, nos gusta pensar que nuestras condiciones son fijas. O sea, si yo no nací en un contexto favorecedor, entonces tengo todas las excusas para hacer, para despedazar mi niño. Y eso lo veo mucho, me da mucho, mucho gusto ver en caras jóvenes aquí. Porque, porque son ustedes la solución. Pero la recomendación de corazón que te hago es, empieza por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!